Autoridades del Alberto, municipio de Ixmiquilpan, buscan dar seguimiento a acciones en beneficio de las mujeres de la comunidad, razón por la cual se acercaron al Instituto Hidalguense de las Mujeres, donde la titular, Berta Miranda Rodríguez, reiteró la disposición institucional de atender de cerca a la gente, como lo ha instruido el gobernador Julio Menchaca. La directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres informó que, derivado de visitas previas a la comunidad y de reuniones con mujeres, conoce su sentir y sus necesidades y sabe que su interés es participar en programas que coadyuven a fortalecer su autonomía. Por su parte, integrantes de la delegación encabezados por Delfino Santiago Agustín reconocieron que en la comunidad prevalece el machismo y la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que solicitaron los servicios especializados para que puedan defender sus derechos. Cabe recordar que el Instituto Hidalguense de las Mujeres cuenta con un módulo de atención jurídica, psicológica y de trabajo social en Ixmiquilpan, donde las mujeres reciben atención especializada y gratuita. En la reunión, se acordó que el Instituto Hidalguense de las Mujeres buscará los vínculos institucionales que ayuden a las mujeres a aprovechar sus recursos propios, echando mano de lo que producen en la región, como el Ixtle, la Granada, el Jitomate, entre otros, para darles valor agregado y crear productos de limpieza o comestibles, así como orientarles sobre la comercialización para que obtengan ingresos económicos. Un objetivo más que busca el Instituto es fomentar la cultura de la paz, especialmente en comunidades estigmatizadas con calificativos negativos y demostrar que las mujeres y los hombres de El Alberto son personas de trabajo y dispuestas a contribuir al desarrollo del municipio y del Estado. Finalmente, Berta Miranda reiteró el compromiso de la Secretaría de Gobierno de dar la asesoría y acompañamiento para fortalecer el liderazgo y el bienestar de las mujeres de todo el Estado, especialmente de quienes viven en las comunidades. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.